que la que mi nombre es julio roquetes mpi y hoy les tengo aquí un truco para subir al rp infinito el nivel que quiera este básicamente haciendo una cartera que lo voy a dejar en la descripción del vídeo de playstation y de ebbo y cuando la tengas y la ponga en tu social club que tienes que hacerte una cuenta si no la tienes pues va a los trabajos y le da host job va a bookstar y ahí va a ver en las races va a ver la última creo que es no la penúltima la número 5 que de rp se supone que te diga algo en la descripción de que te va el 3000 de rp cada 30 segundos yo le dicen 23 segundos algo súper fácil este y yo había subido hace como una semana un vídeo así que era de carreras también pero estas son actualizadas como ven esta es la número 5 que hacen este yo no estaba así como que pendiente a todas las carreras pero si éste le enseñado esta es la segunda que enseña ahora y básicamente confirmas todos los settings y no cambia absolutamente nada esto que tienes que hacer es guiar y llegar y ya te dan 3000 de rp ahí lo puedes repetir cuantas veces te dé la gana y algo menciónenme si este si tiene algún problema o algo porque última vez me dijeron que había unos que solamente estaban 1500 de rp y es que aparentemente tienes que ser por lo menos level 20 no puede ser un level bajito y eso no tiene sentido pero este si tienes que ser un poquito alto que sigo 40 50 y estoy en el 130 y algo 140 y algo este y me deja subir al nivel que quiero pero si este es el único problema que se puede decir con esto además de eso todo funcionando más bien van a ver que terminó la carrera en nada este y nada espero que les guste este vídeo lo compartan con sus amigos antes de que es verdad quiten la carrera y no se puede hacer super fácil super sencillo espero que les gustó si les gustó ten like como siempre tal llega 50 likes me ayuda un montón compártelo con sus amigos suscríbanse se ha hecho todavía subo vídeos todos los días de grande foto 5 glitches y strex ustedes me van a saber que quieren ver nada de un facebook en twitter en la descripción del vídeo si me quieren darle aquí faro mi último otro vídeo estará en la pantalla si no han visto todavía y como siempre hasta el próximo vídeo bayou ya